En conocido y tradicional Hotel de Veracruz se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo 2011-2013 del Colegio Mexicano de Nutriólogos AC, Capítulo Veracruz, ante la presencia de destacados miembros de este colegio e invitados especiales. El Consejo Directivo 2011-2013 está integrado por la maestra en ciencias Lita Carlota Campos Reyes como presidenta, la maestra Susana Quintero Pereda, vicepresidenta, la licenciada en nutrición Silvia del Carno en Varela Cruz, secretaria, y la maestra Diana Martínez III como tesorera, entre otros miembros. Integraron el presidium de esta ceremonia la licenciada en nutrición María Guadalupe Solís Díaz, miembro de la Junta de Honor del Colegio Mexicano de Nutriólogos AC, quien dio un mensaje alusivo al Día del Nutriólogo. De igual forma, el doctor Alberto Rivera Márquez, investigador titular del Departamento de Atención a la Salud de la UNAM Xochimilco, dio la conferencia titulada Alimentación y Nutrición, una mirada desde el pensamiento crítico en salud. Estuvo también la maestra Liliana Betancur, vicerectora de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz-Boca del Río, y la nueva presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Veracruz, Lita Campos, quien presentó su plan de trabajo para su periodo en gestión. Durante el evento se hizo entrega de reconocimientos al Consejo Directivo 2009-2011, así como integrantes del diplomado Modelos de Atención Nutriológica en Enfermedades Crónico-Degenerativas. Entre otros asistentes, se contó con la presencia de la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro. La presidenta saliente del Consejo Directivo 2009-2011 del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Veracruz, Teresa de Jesús Rosa Sastre, quien presentó su informe de actividades. La doctora Claudia Enríquez, quien asistió en representación de Normalicia Riego Azuara, presidenta del Colegio Estatal de Enfermeras. La licenciada Luz Jazmín Palacios Vázquez, en representación del doctor Manuel Lila de Arce, jefe de la jurisdicción sanitaria número 8. La maestra Marta Gabriela Campos Mondragón, directora de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana. La licenciada Lourdes Malpica, exdirectora de la Facultad de Nutrición de la UB, además de diversos académicos de esta misma facultad. El plato de Nutrición de la Universidad Veracruz,